Laura Buñón nos acompaña a esta hora y ella siempre es la encargada de traernos esos alimentos naturales que nos contribuyen a mejorar nuestra salud y que además saben rico, no saben a cuido de caballo, sino que ya tienen saborcitos distintos. Bienvenida Laura, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico tenerte nuevamente en este espacio, sobre todo para hablar de productos naturales, productos incluso que eran muy nuestros y que de alguna forma perdimos en todo este proceso, no es que no quiero hablar de colonización, más bien de gringatización, porque nos hemos vuelto muy americanos para comer y ahí eso es lo que nos ha traído tantos problemas, pero bueno, volvamos a lo natural y a los alimentos que podemos encontrar que tienen beneficios para nosotros. Sí, pues ahorita estaban hablando ustedes de dejar cierto tipo de alimentos, en realidad yo no considero que sea dejar como cualquier grupo de alimentos, sino incluir alimentos mucho mejores de un valor nutricional mucho más alto en mayor cantidad, entonces eso hace como que se genere ese balance entre lo que nos gusta y entre lo que es mejor para nuestra salud. Ahorita decía Laura, perdón esa aclaración, ¿sabes por qué? Porque veo aquí productos que son naturales, que son de verdad en nuestra tierra, por ejemplo la moringa, la caí, cuéntanos de dónde vienen, por qué los habíamos dejado y cómo los podemos empezar a implementar dentro de nuestra alimentación. Mira, el azaí en realidad es una fruta que es originaria de la selva amazónica, en Brasil la consumen muchísimo y son los mayores productores del azaí, en este momento nosotros la estamos apenas empezando como a utilizar, ya hay muchos productos que tienen azaí, este por ejemplo es en polvo. Ajá, ¿y qué propiedades tiene? Mira, el azaí tiene 300% más antioxidantes que la uva normal que nosotros conocemos. Ok. Entonces, ¿para qué son importantes los antioxidantes? Porque nuestro cuerpo son los que combaten los radicales libres y protegen como a nuestras células de enfermedades degenerativas o de envejecimiento. Entonces, ¿ese se toma como se consume? Ese te lo puedes tomar, se lo puedes echar a un yogur, se lo puedes echar a un... En el jugo de naranja de la mañana. En el jugo de naranja de la mañana, se lo puedes echar a un jugo verde, se lo puedes echar a, pues en realidad a cualquier jugo. Y pues igual va a quedar rico, eso tiene un saborcito, pero no es un sabor maluco, es un sabor rico, inclusive al helado se lo puedes echar encima, a un yogur con granola y sabe delicioso. ¿Cómo a qué sabe? ¿Parecido a qué? ¿A caí? Es parecido como a... tiene un poquito de amargo, es como entre un aranda y una uva y un cacao. Y ahí está el poder de la antioxidante. Ahí está el poder de la antioxidante. Entonces, la moringa, ¿la moringa se ha escuchado tanto últimamente para qué sirve? Mira, la moringa se conoce como el árbol de la vida, pues toda la moringa se puede consumir, todo el árbol, desde las raíces hasta las hojas, todo es consumible. Entonces, ¿qué propiedad tiene? O sea, aparte de todos los aminoácidos que tiene, tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene vitaminas, minerales, tiene calcio y magnesio que ayuda como a combatir la osteoporosis o a evitarla. Aparte de todo eso, se conoce más por su poder antibiótico, pues como por su poder para poder, pues para ayudar a subir las defensas del cuerpo y que no nos enfermemos tanto. Mantienen a nuestros soldados bien fortalecidos. Bien fortalecidos. Bien fortalecidos, buenísimo. ¿Sabes qué? En la alimentación cotidiana, como decía Olguita, nos hemos agringado mucho y a veces utilizamos los pancakes, los waffles, en fin, cereales, exactamente, pero veo que aquí tienes mezclas diferentes, que ya no provienen solamente del trigo, de la harina, sino del arándano, del maní. Cuéntanos un poco de esas mezclas que podemos empezar a implementar en nuestra cocina. Ahora en el mercado conseguimos muchas mezclas que ya vienen listas, pero muchas de ellas son casi que todas harina blanca. Entonces, lo que se trata es de reemplazar esa harina blanca, una harina que es refinada, que en realidad no contiene tantos nutrientes como el grano entero, por otras harinas mucho más saludables. Entonces, hay mezclas que ya vienen listas, hay mezclas a partir de harina de arroz integral, para personas de pronto que son alérgicas al gluten, o sea, los celíacos, para que también tengan esas opciones para poder, pues, porque si les gusta igual desayunar con pancake o un pancake con una bolita de helado para el postre. O apanar la carne de vez en cuando también. O apanar la carne también. Hay diferentes harinas. Esta es una milanesa. Hay diferentes harinas que se pueden reemplazar por la harina blanca para muchos propósitos. Por ejemplo, traje harina de almendras y harina de coco, que queda perfecta para hacer pancakes, muffins, postres, tortas. Y es deliciosa. Y tiene un sabor delicioso. Por ejemplo, esa es también para pancakes, pero esa es especialmente para celíacos porque es una harina que no tiene gluten. Libre de gluten. Pero ahí adelante tenemos las que nos hablaban, la de almendras. Tenemos la harina de coco, la harina de almendras, la harina de maca. La maca tiene muchísimas propiedades. Es buenísima. En realidad, en donde más se produce es en el Perú. En Perú. Porque ella tiene que crecer a alturas muy elevadas. No nace en ninguna otra parte. La maca ahora es súper importante. La maca en realidad es un tubérculo. Es como parecido a un rábano. Pero tiene muchas propiedades. Por ejemplo, para los deportistas ayuda en el, pues como a recuperar el músculo. Para los hombres ayuda en la potencia sexual. Para las mujeres ayuda al control hormonal. Entonces, las personas, pues, en la época de la menopausa es súper importante. Da mucha energía. ¿Y cómo se puede tomar que sepa rico y que sea? Esta se la puedes echar a una sopa, por ejemplo. O en un batido, en un jugo, con la proteína que te tomas. Pues, ella no te cambia mucho el sabor, pues, de las cosas. Buenísimo. Hablamos también, ya que estamos hablando de Perú, de uno de los alimentos, perdón. Que es más famoso en el Perú y en el mundo. Que es la quinoa. Que si bien ya se produce en muchos otros países, pues, salió del Perú también. Sí. Los mayores productores son Perú y Ecuador. En cuanto a la quinoa se refiere. Esta presentación que les traje es una presentación que viene lista para consumir como un cereal. O para echárselo al yogur, para echárselo al helado. Para comer con leche. Tú llegas y se lo pones, te preparas una ensaladita de frutas, por ejemplo. Le pones yogurcito y le pones quinoa encima. O para los niños es delicioso porque le podemos reemplazar el cereal de caja. Que tiene tanto azúcar, tanta harina blanca. Pues, tantos ingredientes que en realidad no... Tan procesados. Sí, que en realidad no alimentan y no le aportan nada al niño. Pues, ningún valor nutricional le puedes reemplazar esto. Y hay de diferentes sabores. Hay de miel, de vainilla, de chocolate, de fresa. Entonces, no es algo aburrido para el niño. El niño ve... Ese ya viene listo. Sin embargo, también hay otros que vienen para que tú los prepares. Que solamente se remojan. Tiene también la quinoa en grano, que tú la preparas muy parecido al arroz. Y lo puedes utilizar, o sea, le puedes echar algún condimentico. Pues, de pronto un poquito de sal, un poquito de pimienta, o apio, zanahoria. Con lo que normalmente preparas el arroz. Y lo puedes reemplazar como un... Pues, lo puedes utilizar como un reemplazante del arroz. O también se lo puedes echar encima a las ensaladas. O si tú lo cocinas sin nada, también te lo puedes comer con el yogur. Para reemplazar el arroz es súper bueno. Y llena mucho. Mucho. Eso también es importante. Porque tiene un aporte de proteína buenísimo. Además, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entre ellos, uno muy importante que se llama la lisina. Que eso ayuda a que todos los otros nutrientes que tú te comas en las otras comidas, tu cuerpo las absorba de mejor manera. Maravilloso. O sea, que ayuda con toda esa parte nutricional. Una persona que se alimenta con este tipo de productos, definitivamente nunca tendría que suplementar, ni tomar pastillas de vitaminas, ni nada. Porque todo está en alimentación. Incluso para aquellas personas que dicen, no, pero es que yo como me voy a llevar, por ejemplo, el batido, no tengo tiempo para hacerme el batido, para llevármelo, el pancake, para llevarle al niño a la lonchera, para llevármelo para la oficina. Me llama la atención que hay snacks o que hay pues como el mecatico, pero que también es una opción saludable. El mecatico saludable. Que la chía, pues además ahí utiliza uno, pues aprovecha todos los beneficios que tiene la chía para prevenir enfermedades cardiovasculares. Tiene mucho omega 3, 6 y 9, ayuda en el aparato digestivo, pues ayuda también como a las personas que sufren de úlceras o gastritis. Tenemos esas galletitas de arroz inflado, que eso es súper versátil. Tú lo puedes hacer o de desayuno como unas tostaditas. Se llamaban galletas. Entonces les echas queso crema bajo y grasa, les puedes echar mermelada, les puedes echar también. Se puede hacer como un sanduchito. Sí, se puede hacer como un sanduchito. Se las puedes echar a los niños con mantequilla de maní, o anano y fresas y quedan deliciosos. Pero ahí tienes otras alternativas de barritas saludables también. Hay también barritas saludables. Las conocemos y nos gustan mucho. Sí, esas son fáciles de llevar a cualquier lado, se las pueden meter en el bolsillo, en la riñonerita con la que salen a trotar. Esas en especial que les traje son a base de ñame. El ñame ayuda a mantener muy fuerte el sistema inmunológico. Entonces eso tienen esa propiedad. Aparte tienen quinoa y amaranto también. Les tengo que confesar que hace dos días estuve con mi médica bioenergética, quien me está poniendo la acupuntura para el bebé feliz, y me recomendó esto pero en pastillas, la espirulina. Cuéntanos en polvo cómo se utiliza y qué propiedades tiene. Mira, la espirulina es de la misma familia de las algas, sin embargo no es de agua de mar. Es de agua dulce. Sí, tiene un color como su nombre lo indica, tiene una forma como de espiral y tiene un color como verde azul. ¿Qué es muy importante en la espirulina? Que de las proteínas vegetales es casi que todas la puede absorber el cuerpo de una manera muy fácil. Aparte tiene todos los aminoácidos esenciales también, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. En países pues en donde la desnutrición infantil es muy alta, se ayudan con la espirulina y la moringa para combatir la desnutrición en los niños. Miren que nosotros, que tristemente somos un país que tiene tanta riqueza en vegetales, en frutas y en de todo, también tenemos un grado de desnutrición en nuestros niños. Sí, en la conferencia de la salud de la ONU, como desde 1974 decretaron la espirulina como uno de los alimentos más importantes para el futuro. Si tuvieras que elegir cinco alimentos que crees serían de pronto los top de las personas que quieren llevar una vida sana, ¿cuáles serían? Pues yo diría que me gusta quinoa, moringa, spirulina, clorofila también es importante porque ayuda a desintoxicar y la maca. Y la maca, ya saben, esos son los cinco tops, aunque hemos aprendido hoy de muchos con nuestra invitada, a quien como siempre le agradecemos que venga a compartir todos sus conocimientos con nosotros y siempre tan bonita. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Además porque es una deportista, es que ella es una deportista consumada además, ¿cierto? Sí. Dedicada a la bicicleta. Dedicada a la bicicleta, al deporte y al equilibrio en la vida. Se nota, se nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.